Desde hace 20 años voy a Bariloche. Durante muchos años fui a las playas del nordeste brasileño, que son hermosas. Qué linda, ¿eh? Pero ya no... Natal, tipo es el lugar. Sí, sí, claro. ¿Y qué lugar te gusta Bariloche? Muy grande Bariloche. Todo, en general. Va a la casa de Lemir, Nelson. Claro. Qué historia de Lemir, Nelson. Recién me encontraron, tenía una casa, no sabía, una casa, un megacampo. Sí, sí, además está el avión ahí. Sí, por eso, por eso, terrible. Bueno, el ASA lo tenía en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Cruz. Está bien. El EMIR de Qatar le alcanza como para comprar una casita, ¿no? Bienvenido a la Argentina, Lemir, que es un gran amigo. Un amigo. Está siendo grabóis, Mauricio, ¿qué piensas? A tomar la casa de Lemir. Y bueno, no sé, ya tenemos preparadas ahí las bombuchas para tirar. Me dijeron que con un poco de agua ya lo espantaron. Bueno, tal vez el EMIR de Qatar lo puede invitar a Qatar y, bueno, y demostrarle cómo se hacen las cosas, ¿no? Viste que el progresismo a Qatar siempre le resaltó, le resaltó muchas cosas. Pero bueno, tiene una alta tolerancia igual a la homosexualidad, ¿eh? Están cambiando a poco. Claro, mire usted, mire cómo conoce. Tolerancia. Mire, mire cómo conoce. Ahora, al gay le dicen troll, o sea... No, 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 no. No, 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 le pido por favor. Sí, sí, sí. Se dice que evolucionario, evolucionario, evolucionante. Pero usted lo va a recibir al EMIR porque soy su amigo, debe encontrar, ¿no es cierto? Claro, al ser, gana. Yo le voy a dar la bienvenida y le voy a decir, bueno, este quizás sea el año del cambio definitivo. Claro, definitivo. Definitivo. Ahora sí. Ahora sí. ¿De Bariloche a Cummelén cuánto hay más o menos? ¿Dos horitas? Sí. Depende con qué vayas. Con qué vayas. Sí, claro, usted va en helicóptero. En helicóptero. En un Cessna. En Batitú. En Batitú. En Batitú. ¿Lo va a invitar ahí a Cummelén a tomar algo, el EMIR? Y sí, sí. Claro. Está Horacio, además. Está Nicolás Caputo. Ya se fue, tiene otros problemas. Sí, sí, claro. Claro, claro. El EMIR además que ahora está con ropas occidentales. Claro, claro, claro. Totalmente. Ya tenemos una bombacha de gaucho para regalarle. ¿Lo van a luquear? Lo vamos a luquear. ¿En serio? Ya que él estuvo allá en Qatar y muchos argentinos lo disfrazó así. Claro, sí, sí. Con ese look que tienen ellos. Lo conquistaron los argentinos a el EMIR. Bueno, nosotros le vamos a regalar bombachas de gaucho. Marfargata de yute. ¿Usted no vio ni un insumido una bombacha de gaucho? No, aparte son incómodas. Pero bueno, a él le gusta eso, medio extravagante. ¿Por qué no le dan buena carne al argentino al EMIR, Mauricio? No, ya come. ¿Come bien? Cuando vino le hicimos un asado. ¿Ah, sí? ¿Pero le gusta más el asado de vacuno o camello? No, carne de camello. Se come camello. ¿Cómo no? El dormedario ese. Sí, se come. No, no. ¿Te ha comido alguna vez? ¿Qué va a venir acá a comer carne de camello? No, claro. Ustedes le van a dar de primera exportación. ¿Usted hace buenos asados, Mauricio? No. Me dijeron que era medio malo, que hace el asado todo cortado chiquitito, tipo finger food. Sí, sí. No tiene una cultura de asado del amigo. No me gusta eso, que la gente agarra y se pueda chupar los huesitos. Qué bueno. Es muy bueno. Medio sagra. Medio sagra. Usted está hablando con el Qatar ya en vistas al 2024. Sí. Estamos pensando en eso. Es su jefe, además, ¿o no? Es la FIFA. Bueno, estamos ahí. La FIFA es donde ve un peso querido, mami. Se prenden todo. Se tiran de cabeza, ¿no? Mamita, mamita. Qué gran lugar, ¿eh? Tenor no quiere largar ese Roku, ¿no? Ese Roku de poder viajar. Por ahí me asqueo de lo que veo acá. Me voy a ir. La FIFA es otra vez. La fundación FIFA, mami. Pero de la marca Mufa le quedó, ¿eh? Sí. Igual. ¿Ah, qué fuerte lo que le dice Dipacha? ¿De verdad? Mirá vos. Muy duro, Dipacha. Muy duro. ¿Qué te basás científicamente? Pero vio todos los partidos y salimos campeones del mundo. Pero contra los árabes perdíamos. Ah, mirá. Está siendo irónico, está siendo irónico Dipacha. Claro. ¿Cómo campeones? ¿Qué es este termo? También Dipacha, gran periodista. También Dipacha. Es una consultora que pide la inflación. Es el problema que tiene los economistas, ¿viste? Si hacen las pijas, después los citás al Estado y hacen agua. Qué desguado. Yo a este lo pondría, como a Melconián, el Banco Nación. A ver, hace agua en dos semanas. Como da a todos los amigos. Pero Melconián y su agua, ¿no? Sacalo este termo. ¿A qué lo invitas? No, pará. Estás muy agresivo. ¿Qué le pasa? No es muy bueno. Estoy harto de los kirchneristas que no salen del clóset. No es kirchnerista. No es kirchnerista. ¿Cómo se compone un día de su vida en Cumelén? ¿A qué le arranca? ¿Qué hace? Primero un delicioso con Juliana. Después desayuno. Bueno, por lo menos desayuna. Después jugamos con Antonia. El tema del... Algunos zoom que tengo. El previo al desayuno, ¿a qué le arranca? 10 de la mañana, 7, 11. 8 por ahí. 8, mete un delicioso. Y después... Un delicioso. Después nada. Delicioso. Esto es una falta de respeto general. No, y bueno. ¿Ustedes no disfrutan de la vida? ¿Qué hacen? A las 8 de la mañana. Todo el día. Operando. No, estamos laburados. Todo el día operando. ¿Quién puede tener a las 8 de la mañana? WhatsApp con funcionarios, reunioncitas, cafecitos. Están todo el tiempo en eso. ¿Y usted? ¿Y usted? No, pero lo mío es más elevado. Más elevado. Opera más arriba. Más arriba. Todos los días se arranca igual. Me hace acordar de tantas cosas. Sí, claro, claro. Como un refresh. Sí, claro. ¿De qué? No, no. ¿De qué? ¿De qué? ¿Ibas a las 6 de la tarde a Pinja o no había nadie? A las 6 te atendía Marcos. Yo a las 6 dejaba todo. Por eso, por eso, por eso. Si había algo que detestaba era la política usted. Sí, sí, sí. Lo que detestaba más que nada es esa cosa, esa discusión. Todas las pedras, esas charlas. Con los peronchos. Hay que hablar con el gobernador de tal lado. Y tú le terminas, pedí plata. Y pareció, se postuló. Y bueno. Ahora reapareció Marcos Peña. Ahora reapareció Marcos. Se hizo podcaster, ¿vieron? Es terrible. Me gusta porque cambió la bio de Twitter. Se puso emprendedor. ¿En serio? No lo vi a eso. Sí, sí, emprendedor. Igual lo ha ayudado bastante a laburar. Porque laburaba más él, ¿no? Sí, sí, claro. Llamaba más él. Igual que Rodríguez de Arreta. Claro. Obviamente. Es un caso fuerte para estudiar lo de Marcos Peña como fracaso postgestión. Absolutamente. Porque ellos te dicen, Marcos Peña ganó 11 elecciones y perdió una, que fue la última, que fue la más importante. Y una persona así que termina dando charlitas a través de un poco, es medio raro. Debería ser. Claro, claro. Como debería ser. Volver al sector privado. Acá, ¿cuántas veces tenemos de ejemplo de gente que ha fracasado en la función pública y sigue, sigue, sigue? Claro, claro, claro. Lo debería ser. Te fue mal, bueno. Ya está. Reinventate. Claro. Reinventate. Bueno, podría asesorar empresas. Y usted, y usted, y vos. ¿Y vos te crees que te lo asesoras? No, no. Lo va a asesorar. Pero escúcheme. Mira, sigue a tres personas. Uno dice Virgilio Martínez, Central Perú. Debe ser un cliente. El Banco Central Perú. María Paula Correa, que es Chef Relationships Officer. Y después Álvaro Rivera, que es... Ciudadano Libre, dice la biografía, pero en realidad fundó y lideró el Partido Ciudadanos en España. Claro, claro, bueno. Y va a ser ahora un podcast con... Totalmente. Con esto. Bueno, pero entre los que también fracasó está usted. Opa. Opa. Durísimo, ¿no? Claro. Y no se hizo podcaster. Totalmente, así que... Y no, no, no. No. Qué cosa, Nelson, ¿no? Que nos podemos recomponer. Hay como una tensión, eso le iba a decir. Todo el tiempo entre ustedes hay tensión. Yo no me sigo mal con él. Nada más le marco las cosas que le molestan. A mí me parece que no te quiere mucho. No, nada. No te quiere. ¿Por qué no lo quiera Nelson? ¿Por qué tengo que quererlo? Si es de mi familia, no es amigo, nada. No, bueno, pero siempre como que le tira rayito a usted. Sí, sí, sí. No, no. Le hace rayito a nada. Pero, por ejemplo, a otros periodistas que han sido olfas con usted, los quiere, los adora. A qué foa, a qué foa. Les devuelve gentilezas. A quién, ¿no? ¿A quién te referís? No, no, usted sabe muy bien. No sé. Usted sabe muy bien. Usted sabe muy bien. La crítica honesta le molestó mucho, de Nelson, por ejemplo. No, no haga eso. No haga como que se duerme. Y vos sos olfas de Nelson, porque es crítica honesta. Es un periodista honesto. Ay, qué divertido. ¿Vos decís que es honesto? Muy bien. ¿Qué es eso? Claro, pero mire que no son las siete todavía. No, me da paja todo esto. Se aburre. El lenguaje. Se aburre. ¿Ves que dialogamos de boludeces? Claro, claro. ¿Qué dialogamos del futuro? Bueno. ¿Qué cosa para hacer? Bueno. Sus diálogos tampoco son muy constructivos, pero bueno. Claro. Bueno, hablemos del futuro. ¿Qué va a ser? Quedate con Alberto Fernández, que quiere voltear la Corte Suprema. Yo no. Yo lo critico. No, está bien. Claro, no, no. Lo criticamos. Pues ahora tenemos un clima hermoso, ¿no? No, no. ¿Qué va a ser usted? Yo hago zapping y no veo fueguito el dólar a 3.53. No, eso es verdad. Eso es verdad. Hay gente gritando, diciendo hay gente que tiene hambre en la calle. Eso es verdad. No hay periodistas llorando. No hay periodistas llorando. Medio país cagado de hambre y los periodistas están todos. Se ve que ellos no pasan hambre. No, no. No, no. No, no. Bueno, pero se está enfrentando con... ¿Será que lo odian a Marquito porque bajó la pauta al 70%? Se está enfrentando con periodistas que justamente eso no lo hicieron. No, yo no me enfrento con ustedes. Si ustedes me atacan. Me siento acá. ¿Cómo lo vamos a atacar? Me pega el termo este y me atacan. Bueno. Me senté acá. El termo. Conté algo del Emir de Catague. Es un tipo que ama a la Argentina, que tiene ganas de hacer cosas. Y usted me dice, no, pero viola los derechos humanos. Bueno, detalles. Detalles. ¿Qué va a ser este año, Mauricio? ¿Lo tiene claro ya? Claro. Yo ya me auto excluí. ¿Lo va a apoyar a Larreta? Hay varios candidatos. Qué bueno. No tengo hijos preferidos. ¿Pero usted no tiene ganas de volver? ¿No se quedó como con el gusto a poco? Seguro. No sé. Pero tendría que largar la FIFA para... ¿Quién quiere largar la FIFA? ¿Esa beca? ¿Qué te parece? No largue eso. No largue eso. No quiere que vuelvan. No, no. Vamos a ver. No largue la FIFA. Depende cómo esté. Esa es una beca de la vida. No va a poder arrancar con un delicioso todas las mañanas, pero por ahí saca el país adelante. Depende cómo esté. Y acá Claudio, me dice un oyente, me dice acá por día los trolls de barquitos. Dice, no me equivoqué, volvió Nelson y volvió a criticar a Macri. Como lo bancan, ¿eh? Y los trolls y las mabeles están afuera. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Pero bueno. Realmente. Está todo bien, ¿no? En el país, ¿no? No, no. Está todo mal. Sí, claro. Está todo muy mal. Muy mal. De hecho, como está todo tan mal, su gestión ahora parece que fue una belleza. Y no lo fue. Era muy bueno. Todo bien. No lo fue. Bueno.